Ahora sí, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien y disculpan las fallas técnicas que no me estaba funcionando el audio, no sé qué había pasado que se había desconfigurado esto y casi que no encuentro de dónde. Bueno, hemos estado trabajando todos estos días la gtc 185 y pues ya la semana pasada estamos trabajando tema nuevo relacionado con tipos documentales y les quedo pues de tarea de elaborar un mapa mental de la ley 527 del 99 que pues ya está para calificar dentro de esta semana. Bueno, ya empezamos otro tema que está también dentro de esta misma unidad docs que fue la que iniciamos la semana anterior. Bueno, vamos a estar iniciando todo lo que tiene que ver con digitación. Entonces antes de ver digitación vamos a estar viendo pues como digamos unos apuntes muy importantes para cuando uno trabaja todo el tiempo sentado en un escritorio. Entonces es muy importante antes de empezar a ver todo lo que es la parte de digitación, ver puesto de trabajo, pero también ver pausas activas. Es conocer un poco sobre esas pausas activas, sobre los riesgos en los cuales se puede enfrentar uno trabajando todo el día en la misma posición. Por ejemplo, ustedes estudiando asistencia administrativa, ustedes seguramente cuando estén trabajando van a tener que pasar muchas horas al frente de un computador sentados en un escritorio. De hecho, hoy en día lo estamos experimentando con esta situación que estamos viviendo, que tenemos que pasar muchas horas al frente de un computador y empezamos a presentar molestias en nuestro cuerpo. Empezamos a presentar dolores articulares, empezamos a presentar fatiga, cansancio, incluso a sentir estrés. Entonces es muy importante conocer pues los tipos de riesgos los cuales se puede enfrentar uno. Ustedes han visto un módulo que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo. En Seguridad y Salud en el Trabajo pues enseñan los diferentes tipos de riesgos los cuales puede verse enfrentado un trabajador o que se pueden dar dentro de una empresa. De hecho, en cada empresa se debe levantar una matriz de riesgos con sus planes de contingencia respectivas, ¿sí? Entonces, no solamente existen riesgos de tipo químico, biológico, ambientales, ¿cierto? Sino que también existen riesgos ergonómicos. Entonces, esa ergonomía pues la vamos a enfocar más que todo a esa parte de la postura. Bueno, entonces no solamente sufren riesgos personas que tengan que cargar grande peso, por ejemplo, cuando son personas que se dedican a estar moviendo mercancía o la parte logística, sino también todos aquellos que tengan que estar mucho tiempo en una misma posición o en una misma postura. Entonces, se empiezan a presentar diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, escucha uno que muchas personas con el tiempo empiezan a presentar problemas en su columna, desviaciones de columna, empiezan a presentar dolores fuertes articulares, problemas de artrosis en sus manos por todo el tiempo estar digitando en un computador, empiezan a presentar problemas del túnel del carpio. Entonces, pues es muy importante conocer pues que las pausas activas nos ayudan a contrarrestar todo este tipo de situaciones y que hoy en día en las empresas pues son muy utilizadas. De hecho, desde hace unos años para acá es obligatorio que en las empresas exista el COPAS, que son los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Hace años pues simplemente iban las ARLs, que en ese tiempo se llamaban ARP, que eran administradoras de riesgos profesionales, ahora administradora de riesgos laborales, y iban y solamente hacían como daban la asesoría de qué debían manejar dentro de la empresa y pues se reunían una que otra vez. Hoy en día es obligatorio que existan estos COPAS que están integrados por diferentes miembros de la empresa, de diferentes departamentos. Entonces, ellos deben de estar revisando los riesgos que se presenten, haciendo sus reuniones periódicas y planteando pues alternativas ante cualquier eventualidad. Bueno, entonces es muy importante que vayan apareciendo ese tema de pausas activas, sobre todo en empresas en las cuales tienen que hacer labores muy repetitivas. Voy a compartir con ustedes una presentación. Vamos a estarles compartiendo pantalla. Bueno, ahí ya voy a compartirles. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿la pausa activa qué es? Es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral. Entonces, se generan y siempre dentro de las jornadas laborales. Cuando hablamos de pausas activas no nos referimos precisamente a levantarnos a hacer aeróbicos o a hacer rumboterapia en la empresa. No es necesario. Se dan diferentes tipos de pausas activas, diferentes chases de pausas activas y dependiendo pues de la labor que estemos desempeñando. Como les decía, el hecho de estar mucho tiempo en una posición hace que se produzcan diferentes problemas a nivel muscular. Y no solamente a nivel muscular, sino también a nivel ficto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy más de ocho horas sentada en la misma posición, yo voy a empezar a sentir dolor en mis articulaciones, dolor muscular. Empiezo a sentir tensión en mi cuello y en mi espalda. Y yo digo, estoy estresada. Pero realmente eso se genera, es por la misma tensión muscular que se da al estar todo el tiempo en una misma postura. Entonces, es muy importante realizar este tipo de pausas que me permiten a mí distraerme y también liberar tensión en mis músculos. Hacer una tarea diferente para que yo pueda ser más productivo. ¿Por qué? Cuando yo estoy todo el tiempo en lo mismo, entonces empieza a generar un estrés en mí. Y yo empiezo a perder interés por lo que estoy realizando porque empiezo a sentirme muy agotada. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no voy a querer trabajar igual, ya no voy a querer hacer lo mismo. Entonces, es muy importante que se realicen estas pausas. ¿Por qué se realizan? Entonces, como les decía, esa tensión muscular se genera ¿qué? Se genera ¿por qué? Porque hay unos desechos tóxicos que se van acumulando en los músculos y esos son los que producen la fatiga. Entonces, esa labor sedentaria va generando otro tipo de problemas. Entonces, muchas personas empiezan a decir, a mí me duelen las rodillas, me duelen las pantorrillas, yo me siento cansado, me siento agotado. Y son personas que generalmente están sedentarias todo el tiempo. Que eso es hoy en día algo que nos está preocupando porque lo estamos viviendo. Incluso ahora, desde casa trabajando o estudiando, estamos mucho tiempo en la misma posición. Unos descansando y otros sentados trabajando, otros acostados en la cama en la misma postura. Entonces, por eso las personas dicen que se sienten antes más cansadas que si estuvieran haciendo algo. Pero es por estar todo el tiempo en la misma posición. Entonces, dice que esos problemas se empiezan a presentar, como les decía, en el cuello, en los hombros, en las piernas. Empiezan a aparecer todo el tema de las varices. ¿Y por qué de las varices? Porque es que resulta que no solamente la postura, digamos, de estar de pie puede afectarnos, sino también estar sentados en la misma posición, sin tener una irrigación de sangre por todos los órganos. Entonces, en las piernas sucede mucho eso. Por eso se dan los calambres y se dan las venas varices. Entonces, en muchas empresas se recomienda, cuando se trabaja en un escritorio, por ejemplo, las ARL dicen que les compren a los empleados unos descansapiés. Que es para que puedan elevar las piernas, estar más altas, ¿sí? En determinados momentos para que pueda estar, digamos, que haya una irrigación de sangre hacia esas extremidades. Como les decía, ¿a quiénes deben realizar esas pausas activas? Entonces, las deben realizar todas las personas que realicen una labor continua por dos horas o más. Entonces, pueden ser los oficinistas, los trabajadores de manufacturas, fábricas, los que trabajan de pie en almacenes y en tiendas. Entonces, están todo el tiempo en la misma posición. Nosotros, pues, los que estemos sentados trabajando en un escritorio, podemos realizar diferentes pausas activas, ¿como cuáles? Por ejemplo, estas dentro del mismo puesto de trabajo, que son, por ejemplo, la elevación de los hombros, la cabeza de un lugar al otro para hacer un ejercicio en el cuello, girar la cabeza también, pues que ahí está también haciendo un ejercicio en el cuello, la cabeza arriba abajo, hacer estiramientos de manos, los pies arriba y abajo, y hacer estiramiento de manos hacia punta de los pies. Y miren que también pueden hacerse sin necesidad de levantarse del puesto de trabajo. En muchas empresas, pues, las pausas activas, digamos, que tienen un horario definido, sobre todo cuando son empresas grandes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar un día en Crisaltex, y en Crisaltex se realizaban estas pausas en la parte de operarios, o sea, en el taller. Entonces, en una hora determinada, todos se paraban de sus funciones, se levantaban y hacían las pausas activas dirigidas por alguna persona encargada de ello. Entonces, colocaban música y las pausas, pues, ambientadas con música. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la oficina, es muy difícil que suceda. Generalmente no va a llegar alguien a decir, nos ven a levantarse y acabamos de hacer pausas activas. Entonces, ¿qué hace uno? Uno mismo hace sus pausas activas. Uno tiene que parar en determinado momento. Nosotros no podemos estar todas las ocho horas seguidas allí, en la misma posición. Y es que tengo mucho trabajo, entonces no paro, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, debemos de cuidar también nosotros mismos de esa situación, de que estemos bien, de que nuestros músculos no se atrojen, de que estemos bien y además por nuestra salud mental. Ahora les hablaba que hay diferentes tipos de riesgo y un tipo de riesgo también es el riesgo psicosocial. O sea, nosotros, cuando estamos manejando un nivel de estrés alto, empezamos a presentar problemas en nuestra mente, subimos de temas de depresión, ya ese desánimo, esa pereza, ya no nos da ganas de nada. Entonces, perdemos el interés en todo. Y eso, pues, puede desencadenar en problemas psíquicos bastante graves. Entonces, pues, también, digamos que, mire que una cosa tiene que ver con la otra. Porque el hecho de yo cambiar la posición, de hacer algo diferente en un minuto, eso puede cambiar el resto de mi día. Entonces, pues, trabajando en una labor tan repetitiva como la que ustedes van a desempeñar, es muy importante que lo realicen. Los beneficios de estas pausas son que reducen, primero, la tensión muscular. Previenen lesiones como espasmos musculares. Disminuyen el estrés y la sensación de fatiga, no sensación de cansancio. Mejoran la concentración y la tensión y mejoran la postura. Entonces, no es que van a decir, no, es que el empleado está perdiendo el tiempo. Míguelo allí haciendo ejercicios, haciendo pausas activas. No, eso no es perder el tiempo. Es aprovecharlo mejor, porque es que después de realizar este tipo de acciones, nosotros vamos a estar más concentrados. Y es como cuando uno le dicen, uno es como un computador, llega el computador al momento en que se bloquea. Uno tiene que hacer eso, dar una pausa, un momento, para poder seguir adelante, continuar con sus... con sus... con sus acciones. Bueno, vamos a ver un videito aquí, muy cortito, de algunas pausas activas. Antes de continuar con su trabajo, ¿te parece que hacemos una pausa activa? Prepárate, está fácil. Cada uno de los ejercicios demoran solo 100 segundos. Comienza moviendo su cuello de izquierda a derecha. Ahora voy a pasar. Hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás. Levanta un brazo y muevo el otro. Con sus manos en la cintura y mueve su cadera hacia adelante y hacia atrás. Por último, el cuerpo se siente a un hilo. Levanta su pierna derecha y atrás y hace un movimiento circular. Haz lo mismo con la pierna izquierda. Y como te sientes con esta primera pausa activa? Ahora, espera por el último momento y con la pierna derecha. estamos llevando a pausa activa. Cegamos. Extiende ambos brazos. Luego, bájalo hasta tocar la mitad. Hacia tu moción, ponés a tu mano con la palma hacia arriba y con tu otra mano haz presión hacia abajo. Ahora, extiende la palma de tu mano y en fin de su ordenón haciendo presión sobre las luneras. Mantente la posición por uno de los de ocho centígrados. Extiende su brazo derecho a su parte. Luego, haz lo mismo con la palma de tu mano. Por último, hay una pieza de tu mano y la pierna hacia atrás y luego la otra. En fin de su mano, la pierna derecha, la pierna derecha. ¿Qué pasa con la palma de tu mano? Bueno, entonces, ahí estamos viendo que es muy importante la realización de pausas activas. Y ahora en casa, pues también. Pues muchos no tenemos a veces la costumbre de hacer deporte, de hacer ejercicios o decir, es que voy a hacer una roboterapia o ahora menos en casa. Entonces, y cuando estamos trabajando afuera, pues muchas veces estamos toda la jornada laboral y llegamos a la casa y lo único que queremos es descansar y no hacemos nada más. Entonces, sí, tratar de manejar este tipo de pausas activas. Bueno, como les decía, también vamos a estar trabajando lo que es puesto de trabajo antes de iniciar con la parte de digitación. Entonces, vamos a mirar. Ustedes van a hacer un trabajito con este. La semana pasada hicieron un mapa conceptual. Ahora que estoy, no les estoy compartiendo pantalla, ya les comparto. Ya les comparto. Qué pena con ustedes. Bueno. A ver dónde está. Listo. Entonces, ustedes van a estar haciendo un trabajo con este. La semana pasada hicieron un, empezaron a hacer un mapa mental. ¿Cierto? Aquí está. Mapa mental. Esta semana van a ser un mapa conceptual. Con los elementos del puesto de trabajo. Entonces, voy a dejarles esto en el Q10. Donde habla de los elementos del puesto de trabajo, los componentes principales. ¿Sí? Aquí está. En este documento. Y con este van a hacer un mapita conceptual. Es muy sencillo porque realmente el documento es muy corto. Simplemente como para explicar cada uno de esos elementos del puesto de trabajo. Que es computador, impresora, mesa y cincha. Y la próxima semana empezaremos a trabajar dentro de las técnicas y medios de producción. Vamos a trabajar reconocimiento del teclado. ¿Sí? Ya pues para para dar pues el repaso a eso. Yo quiero preguntarles y me habilitan por favor micrófonos es de ustedes en ese momento ¿quién no tiene computador? Profe, el grupo no tiene computador. Johnny Ergerson, Juan Felipe. Johnny Ergerson y no más y tú Rusángela. No, yo ya ya tengo. Ya tienes. Ah, bueno, pero yo de Johnny Ergerson y Juan Felipe no volví a saber nada. Ellos no tienen que ellos tienen problema de conexión. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces me imagino que solo pasarán a coordinación ellos, pero en ese momento ustedes todas sí tienen y James. Sí, señora. Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a poder trabajar porque resulta que como les digo pues ya iniciamos con tema de digitación pues precisamente por eso estamos viendo puestos de trabajo, pausas activas, la otra semana vamos a ver reconocimiento del teclado y la idea es que ustedes se inicien desde la otra semana con ejercicios del teclado. ¿Por qué es de la otra? Porque es larguito. Son nueve ejercicios que se van a realizar. Entonces pues ya con las personas que no tengan pues ya con ellos ya trabajaríamos de otra forma. Igual pues yo de ellos sí no sé nada. La verdad es que desde antes de la cuarentena algunos de ellos no me volvieron a presentar nunca avidensis. O sea que no sé. Bueno, ya igual eso con coordinación. Entonces yo pues ya la próxima semana les estoy mostrando cómo es el tema, el reconocimiento, cuáles son los el uso del teclado, las manos, los dedos, cómo se maneja para que ustedes inicie una vez con esto. Entonces ahí sí qué bueno pues porque ya la mayoría tiene la disponibilidad. Con otros grupos me ha tocado trabajar de otra forma. Algunos tienen un computador dañado entonces solamente trabajar el teclado y hacer la simulación. ha tocado trabajar así. Bueno, entonces les voy a dejar en el Q10 habilitada la tarea del mapita conceptual para que ustedes hagan la lectura. Igual es muy sencillo, esta semana no les queda difícil a ustedes, va a ser muy muy sencillo. Igual pues pueden aprovechar el tiempo de la clase para hacerlo. Igual les dejo el video de pausas activas, la presentación de pausas activas y pues el video de la clase que estamos haciendo también se los subo allí y ya pues aprovechar. Igual pues ya casi terminamos 8.40 para que ustedes puedan ponerse a trabajar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes me pueden consultar a través de de WhatsApp. Bueno, y pues la idea es que ahora que ya iniciemos la parte de digitación con los documentos que vamos a trabajar que es lo que vamos a dejar para el final después de ejercicios de digitación es el tema de elaboración de actas e informes, ¿sí? Pues para ya determinar sin ningún sin ningún problema pues el módulo. Y aclarar en ese momento de pronto dudas que todavía tengan porque pues hay personas que todavía tienen mucho problema con el tema del uso de las herramientas ofimáticas, en este caso de Word, que pues igual lo empezamos a trabajar antes de tiempo como opción para ustedes porque pues igual yo les he dicho siempre, hasta ese momento trabajar a mano o trabajar en computador, igual pues vi que todos trabajaron en computador y me enviaron todo en computador, pues bueno, ahí se dieron como un primer encuentro con eso, de todas maneras pues estoy tratando de explicarles el manejo de las interlíneas en las zonas con el encabezado y pie de página y pues también como pulir algunos detalles que se les presenten, igual pues ahí poco a poco van aprendiendo y quienes han tenido de pronto problemas y les ha ido muy regular con la evidencia pues también me han otra vez enviado las evidencias nuevamente para yo poderles dar una valoración como siempre se los he dicho desde el mes pasado que nos conocimos que la idea es que ninguno pierda, que si ustedes tienen por debajo de 70 que no se queden así, que recuperen y que ustedes aprendan realmente cómo se hacen las cosas. si ustedes tienen de pronto alguna inquietud por favor pregúntenme en este momento no se queden calladitos igual yo les he ido colocando observaciones en el Q10 cuando me han ido enviando trabajos entonces es momento de que hablen si de pronto han tenido alguna dificultad pues ya vi por ahí algunas personas y me han hablado al whatsapp y ya hemos aclarado muchas cosas pero no se de pronto en este momento quien quien quiera hablar muy calladitos ¿ninguno? ¿profe? dime ¿ese mapa conceptual es en parejas también? pues es muy sencillo el otro era un poquito más largo el otro de forma individual este si es individual es muy sencillo y de hecho lo que vamos a trabajar de ahora en adelante es individual ¿sí? es individual porque pues ya después de eso sigue el reconocimiento del teclado y ya el reconocimiento ya es empezar a digitar entonces ya es cada uno si de pronto se les llega a presentar un inconveniente con el computador que no les funcionó que se les dañó entonces me avisan y ya miramos entonces qué otra estrategia podemos emplear ¿sí? pero entonces me cuentan qué les pasó porque igual vamos a estar trabajando las próximas dos semanas estos ejercicios de digitación porque son largos ¿sí? son largos yo generalmente los trabajo presencial dos clases dos o tres por la extinción entonces lo vamos a manejar así bueno va a tomar asistencia me habilitan los micrófonos y me contestan por favor entonces Aguirre Martínez María Fernanda presente Melania Elzate presente Juan Felipe entonces no Carolina Barriga Carolina no está Silvana Cardona yo profe yo profe Juliana Natalia Cardona presente Diana Gallego presente Lizeth Góngora no ya no está el profe ya está trabajando listo bueno Michelle Diana Herrera profe ya sí está pero no tiene micrófono listo Marín James también está por ahí sí profe bueno Junior si no nunca Luz Ángela si está Luz Ángela nunca listo bueno aquí ya quedate la asistencia entonces ya en un minutico ya les subo les subo el material para que empiecen a trabajar ¿estamos? listo bueno listo muchas bendiciones y que tengan un feliz día cualquier cosita nos estamos comunicando y si me escriben me tienen paciencia un poquito eso sí les pido un favor no me escriban un domingo si ni muy tarde en la noche generalmente por ahí hasta las 9 si no estoy en videoconferencia entonces hasta ahora me pueden escribir o dentro del horario de clase ¿estamos? bueno bueno profe muchas gracias listo bendiciones